Fray Juan contempla a los novicios. Entran azorados en el recinto oscuro, con la luz de una vela dorando su tez pálida. Muchachos, apenas, con el furor bullendo dentro de las venas, prendiéndose en sus cuerpos como una mariposa enfebrecida. La inocente claridad de su mirada perpleja. Nunca sintieron antes nada parecido. El fulgor de una llama apenas. Un relámpago brillante apenas. Un amado entrevisto en la espesura apenas. Un deseo punzante. Y ellos no comprenden sino su cuerpo pleno y señalado. Sino la extática visión arrebatada. Sino el amor dormido. Y extrañados, perplejos, duermen arrebolados esa noche.